¡Suscríbete al canal! No creo que un día por ahí vaya a reírse Porque yo nunca jugué con su amor Sin embargo ella juró quererme siempre Hasta dijo que jamás me dejaría Y que nuestro amor sería purita felicidad Hoy resulta que todo era una mentira Que todo lo que decía era solo falsedad ¡Cantinero! ¡Cantinero! Si te dije que fue mala pero todavía la quiero Te soy sincero Sirve mi otra pero te pido un favor Júrame que has de callar lo que hoy confieso Porque yo nunca jugué con su amor Sin embargo ella juró quererme siempre Hasta dijo que jamás me dejaría Y que nuestro amor sería purita felicidad Hoy resulta que todo era una mentira Que todo lo que decían era solo falsedad Venga el aplauso, venga el aplauso ¡Gracias!